Jorge Cafena, director de la Dirección de Seguridad, Fiscalización y Ordenamiento Comunal. Sí, a partir de hoy día se está aplicando la ordenanza municipal que prohíbe andar sin mascarilla en la vía pública. A quien se le infringe esta ordenanza puede llegar a tener una multa hasta 3 UTM. Esta ordenanza va a ser fiscalizada tanto por carabineros como por inspectores municipales y en conjunto. El uso es obligatorio para todo lo que es espacios públicos y vía pública. Incluye vehículos. La gente que anda en vehículos, que hayan más de dos personas dentro del vehículo, tienen que tener la mascarilla puesta. Independiente que sea particular. Sobre dos personas, mascarilla. Inclusive es una resolución que está desde el mes de marzo, abril. El carabinero y funcionario de la municipalidad va a estar fiscalizando en toda la comuna esta ordenanza.